El secretario de gobierno de Michoacán, Armando Hurtado Arevalo, no garantiza que la actual administración estatal se vaya con las cuentas saldadas para varios sectores que dependen del Estado. Sin embargo, Hurtado Arevalo reconoció que aun cuando existe la aportación de gobierno federal, la administración estatal no podrá cubrir sus adeudos, los cuales ascienden a 5 mil millones de pesos. El secretario de gobierno estatal afirmó que se han seguido tocando las puertas en la federación para que pueda atender el déficit presupuestal y contar con el recurso para pagar, pero no ha habido respuesta. El secretario de gobierno federal ha estado aportando lo que les corresponde. Sin embargo, hay un déficit presupuestal que requiere también la coordinación institucional del gobierno del Estado con el gobierno federal para buscar alternativas, como se han buscado en otros momentos. Hasta ahora algunos sectores han realizado fuertes movilizaciones para exigir sus pagos, los cuales suman con el sector magisterial 650 millones de pesos, poder judicial del Estado para personal sindicalizado y de confianza 750 millones de pesos, prestaciones y compensación a policía estatal de 40 millones de pesos, personal administrativo de gobierno y proveedores, quienes a decir por el secretario de gobierno tendrán que esperar, al igual que ellos, que la federación sea quien saque del bache presupuestal al Estado. De lo contrario, esta administración se irá sin cubrir sus adeudos. Alejandrina Castillo para NotiVideu.